En un carretón viejito, donde venía Fortino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí no damos limón, no queremos por dioseros Vale más que se retire, y no vuelva limonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pistola, escuadra, de su morral que traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te encierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo falta su traidora A mí que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Subtitulado por J surveys, ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil Gracias.